Se que pronto se llegue el final Pero quiero gozar de la vida No por eso me voy a amargar Quiero que hasta el día de mi partida No me falte nada que tomar Traigan vino, cerveza y tequila Por las calles me quiero pasear Con el ruido de una buena banda Porque siempre quiero recordar Que en mi vida yo fui bien caramba Traigan balas que quiero tirar Pa' que sepan que ando de parranda A mis cuates quiero recordar Que en camino rumbo al cementerio Con la banda me han de acompañar Con canciones de las que yo quiero La hielera que esté a reventar Con cerveza y tequila del bueno Ay les pido me han de perdonar Por si alguno se siente ofendido Solamente digo la verdad Nada, nada me llevo conmigo Por favor no vayan a pelear Por el peso que deje escondido Por eso es que yo quiero cristian Porque sé que la vida es prestada Nomás los recuerdos quedarán A mi tumba no me llevo nada Es por eso que quiero tomar Sé que un día me lleva a la fregada Solamente me voy a llevar Los recuerdos de esta borrachera Es por eso que quiero gozar Con guitarra y con buenas rancheras Y gozar que solo Dios sabrá Si me duermo y mañana amanezca Las riquezas vienen y se van Es por eso que gozo la vida Los sermones conmigo no van Mejor traigan del mejor tequila Si a mi tumba me han de visitar No vengan con las manos vacías Ay les pido me han de perdonar Por si alguno se siente ofendido Solamente digo la verdad Nada, nada me llevo conmigo Por favor no vayan a pelear Por el peso que deje escondido Gracias Gracias